¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y vamos a continuar desde donde nos quedamos en el capítulo pasado Donde hicimos un par de misiones secundarias y completamos también una misión del modo historia Entonces el día de hoy, para seguir aumentando nuestro nivel y prepararnos para las siguientes misiones que vienen adelante Pues vamos a entrar a unas misiones secundarias acá Venganza de Saibaima Es la misión secundaria que nos habilitan por el momento y es la que vamos a realizar antes de irnos a continuar con el modo historia Entonces voy a elegir a mi personaje y voy a poner el cronómetro que nuevamente, porque no estoy acostumbrado, se me olvidó ponerlo Así que ponemos cronómetro para saber cuánto llevamos de vídeo y dónde pararle Y vamos a comenzar Venganza de los Saibaima en solitario ¿En solitario por qué? Porque yo no sé si sea verdad o sea un mito que yo me cree Pero creo que te dan más experiencia cuando la haces en solitario, creo, creo yo No sé, eso sí no lo sé perfectamente bien Vamos, uno, dos y pobrecito ya se murió Vámonos con el que sigue Ah, ya me lo activaron Ya me lo activaron, así de fácil Vámonos de aquí A la que sigue Había otros dos, ahí va mi man allá, se los vieron Pero eso los puedo matar de regreso, ahorita por lo pronto voy a irme por este Vamos a darle Oh, 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 eso No me gusta que te lleguen por la espalda y te empiecen a atacar justo cuando estás a medio combo Vamos Oh, no le alcancé a meter el patín Vamos, el que sigue ¿Cuántos son? Son tres Ok Entonces vamos para allá De regreso Arriba Ah, no le alcancé a meter el Acá el bueno No le alcancé a meter el bueno Vas, 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 vas Mmm No sé qué hago con la B, la verdad No sé qué haga con la B el mono, pero A ver Con la X hace esto Los eleva y les pega Superguardia Eso sí no sé qué haga Así que no lo voy a hacer porque no quiero desperdiciar aquí ahorita El probar poderes que no conozco todavía Ah, ok, ahí viene otro Ahí viene otro Otros tres Pues déjense venir, monitos Déjense venir Vas Cometela toda Todita cómetela Vamos Oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Ay No, 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 no Tranquilos, chihuahuas Vas arriba Vas abajo Y no murió Lástima, lástima Porque yo quería que muriera El que sigue Murió Esta también es una buena forma para separarlos ¿Saben? Cuando se trata de separarlos No hay como eso Como mandarlos a volar Por ejemplo a este, mira Lo mando a volar Y mientras ya le puedo pegar al de abajo A gusto, a gusto Le puedo pegar al de abajo a gusto Ah, ¿qué hubo? Podercitos locos Esos podercitos, no me acuerdo si ya les dije cómo se esquivan Pero se esquivan Pero se esquivan nada más llegando acá despacito Miren Ah, no lanzó nada Ni modo A ver si ahorita alguien lo hace Para enseñarles cómo se esquivan esos podercitos, ¿no? Esos, miren Ya ven Así nada más te acercas Suavemente 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 Te acercas suavemente Y pues los podercitos Solitos los empuja el mono Ni siquiera necesitas apretar nada Nada más ir en dirección al monito Y solito empieza a esquivar los poderes esos fíos Vámonos Vámonos Freezer Super Saiyajin 4, 86, 2014 Vámonos ¿Qué? ¿Eso qué fue? 1, 2, 3, 4 No lo maté Qué lástima Porque yo lo quería matar Murió Por menso Por andarse apareciendo en frente de mí ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Y tú comete todas estas Perfecto Este ataque definitivo La verdad no me gusta Pero Ahorita pues No tenemos nada más que eso Así que Ni modo Me amuelo Tengo que conformarme con esos Porque son los que tenemos En tiempo de hambre Pues uno se tiene que ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Le apreté algo que no debía apretar Vámonos Aquí Va a salir Doraditos Los doraditos Son más difíciles de vencer Supongo Ya no me acuerdo Pero creo que sí Son más difíciles de vencer Vamos 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 Se fijaron Cómo lo separo Para que no me puedan pegar Lo separo Mando a volar a uno Y mientras el otro vuela Le voy a pegar al otro O sea Nunca te vayas a perseguir Al mismo mono Cuando te están rodeando Entre tres Aprovecha que uno está volando Para poderle dar a los demás ¿No? Así como estos Mira Si no los separo Cuando le esté pegando a uno Llega el otro por atrás ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que me refería Eso es a lo que me refería Entonces Tienes que separarlo Sí o sí Sí o sí Mira Ya separé a uno Entonces ya puedo ir con este Y zas Y el otro No llegó a salvarlo Porque lo mandé a volar ¿Hay otro? No Ya fue el último Listo Ah no ¿Qué pasó? Faltan Uno Dos Tres Faltan otros tres Y son verdes De los normales De los normales Es que los otros Tenían hepatitis Los otros dos Los otros tres Tenían hepatitis Por eso estaban verdes Y raros Ay casi lo mato con uno Vas De ida Vamos con el que sigue A volar Y Oh y el otro si me alcanzó a dar Entonces hay que volverlo a mandar a volar Pero no alcancé Lástima Lástima por ti bonito Vas Uno Dos Tres Cuatro Listo El que sigue Uno Dos Ya este ni siquiera necesito hacerle Ah Sí Le hubiera hecho el otro Para matarlo De un jalón De un jalón ¿Dónde estás? Ah ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se esquivó todos? ¿Vieron? Y obtuvimos equipo Y se acabó esto Se acabó este asunto Listo Ahora para dónde Ah De regreso Obtuvimos equipo Si no me equivoco Acabamos de obtener Dos equipos Lo cual pues está Está bien Porque Entre más cosas Tengamos A fin de cuentas Si lo que obtuviste No te sirve Para equipártelo Al menos Te sirve Para venderlo Y obtienes Obtienes Ennis Para comprar Nuevas técnicas Y cosas así Oh Le di a los 12 Fijan Esa también es una desventaja Para ellos estar juntitos Porque A este como ya lo voy a matar Vámonos para acá Y Oh Que la chistosa Vamos 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 Vas volando Y Tú Vas Para acá Uno Dos Tres Cuatro Pero no murió No murió Así que Toma Ese fue el último Y Creo que Creo que ya estoy Recordando esta Misión secundaria Aquí Híjole me envenenó El desgraciado Si Creo que Si la hago en menos tiempo Debería salir Nappa Pero creo que ya me pasé de tiempo Porque debería terminarla En menos de 5 minutos Si Tenía que terminarla Creo Que tenía que terminarla En menos de 5 minutos Para que saliera Nappa Y darle sus pataditas Al Nappa Bien Iré primero Y yo acabaré con esto No sé que hagan esas No las conozco Esas almacetas Pero Ahorita como no tenemos nada Lo que si es bueno Lo que si es bueno Vamos a ver Habilidades Equipo Almaceta Esta Activación de Yamcha Poco probable su activación Al inicio de la batalla Almaceta de Tenshinhan Poco probable su activación Al inicio de la batalla El ki se auto recarga Durante un breve tiempo O sea Son iguales Creo El ki se auto recarga Durante un breve tiempo Si creo que son iguales Las dos almacetas Nada más Lo que cambian Son los atributos Resistencia Y ataque Y Saben que No me gusta eso De que te quiten Poder en las ráfagas Ki Así que No No me las voy a equipar No me las voy a equipar Ahorita por lo pronto Así que Vámonos a hacer la misión Primaria Miren ahí está Picoro Y si hacemos la maestría Con Picoro Podría Si acaso Obtener algo Algo bueno Para Pues Tal vez para Para poder completar Las visiones Del modo historia A lo mejor algún poder Que me dé el mal El macaco El macaco sapo Si me dé el macaco sapo Chance Chance Y con ese que no es muy bueno Porque es muy delgadito No hay como Que te den un poder De esos que Que alcanzan a todos lados Como el tufo De tacos de suadero Pero Ahorita por lo pronto Nos vamos así Nos vamos así Con lo que tenemos Trunks Vamos con Trunks Con el Con el patrón Trunks Vamos Bienvenido otra vez Que tal te va Quieres retomar La patrulla del tiempo Simona la cacariza Ten cuidado Muy bien Muy bien Trunks Si tu lo dices Yo tengo cuidado Soy Freezer Soy Freezer Ya te había contado Que soy Freezer Soy Freezer bueno Y super saiyajin Ahí está Nappa Mira Quien sabe que le dieron De tragar En algún video Yo les había dicho Que tenía otra teoría Además de que A lo mejor a Nappa Le daban algo De tragar de chiquito Para que creciera tanto Porque Por más Estatura que le pongas A tu saiyajin Cuando lo creas Nunca se crea Del tamaño De Nappa Entonces La otra teoría Pudiera ser Si ustedes recuerdan Nappa era como El niñero de Vegeta Cuando era chiquito Si recuerdan En alguna parte De la serie Se ve que Vegeta estaba chiquito Como príncipe De los saiyajin Y Nappa era Como un tipo Niñera de él O guardaespaldas Y era el que lo ayudaba Y tenía pelo Nappa No estaba pelón Entonces Pienso yo Que a lo mejor La razón por la que Vegeta se quedó enano Y que Nappa Creció tanto Es que a lo mejor A Vegeta No le gustaban Las verduras ¿Saben? Y pues Se las obligaba A Nappa Que se comiera Sus verduras Para él no tener Que comérselas Y pues Nappa Se las tenía que comer Eso lo hizo crecer De más Y al mismo tiempo Pues lo dejó pelón Son cosas que Suelen pasar a veces En la vida Vámonos Vamos 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 Tranquiza Tranquiza Nappa Tranquiza Nappa Para arriba Para abajo Eso Que buen trabajo En equipo Señores Ah Porque no le di Vámonos Vamos 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 Que te creías Nappa Que te creías Yo sé que te sientes Muy chido Pero no estás viendo Que soy Freezer No estás viendo Que soy Freezer Nappa Dos Arriba Abajo Así es la vida Subes y bajas Vamos Vamos No lo tenía que matar Ok No lo tenía que matar Era pobrecitos Con los ojos Todos moreteados Los monos Y ya llegó Goku Ya llegó Goku Vamos 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 Goku Tú puedes Ayúdame por favor Goku Entre tú y yo Nos echamos al Nappa Ah bueno Ah bueno Ah bueno Entonces yo me echo Al pelón de Nappa Al pelón de Nopa A ver Nopalitos con queso ¿Dónde estás? Sobres Nopalitos con queso Ahí vamos Vas Uno Oh 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 Espérate Nappa Espérate Tranquilo Oh ¿Qué pasó? Ya se me fue Nappa Ya se puso Violento Ya se puso Violento Nappa Pero cómete Toda esta Nappa Nah Ni siquiera las están Tornando Ni siquiera las están Tornando Uno Arriba No Adelante Atrás Arriba Abajo Así es Este es el nuevo baile El nuevo baile De la raza De Freezer Adelante Atrás Arriba Abajo Miren Adelante Ah ¿Qué pasó? Bueno No me salió El paso completo Oh 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 Vas Todita Todita Se la come el Vegeta Ah pero Se alcanzó a cubrir Muy mal Vegeta Eso no se hace Uno Dos Tres Cuatro Vientos Oh Oh Que feo Que feo Vamos 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 Oh ¿Qué pasó? Vas Y vas Eso es Goku Que buen equipo hacemos No se porque no me sacas En tu serie Luego me invitas A tu serie Para que veas Como un poquito El rating Zas Adios Vegeta Así de fácil No se que No se hasta que punto No recuerdo que tan bien la hice La primera vez que jugué Pero creo que lo estoy haciendo mejor Que la primera vez que jugué Dragon Ball Xenoverse ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Galic 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 Eso Goku Tú puedes Tú puedes Goku Y se acabó Así de fácil Así de fácil Se acabó Esto Despejado Claro que sí ¿Qué rango le hicimos? A ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Rango A Bueno 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 No es acá algo Muy extravagante Que digamos Pero Estuvo bien Subimos al siguiente nivel Y vamos a la siguiente A la siguiente Porque todavía tenemos tiempo Para hacer una Del más del modo historia Vamos a ver Cual sigue ¿Qué pasó Vegeta? No te alebrestes No te alevestres Estamos Estamos bromeando ¿Sabes? Eres puro cotorreo Acá entre Saiyajin Ah no Pero yo ya no soy Saiyajin Bueno Soy un colado Que se metió a la fiesta Y estoy haciéndola Acá chido con ustedes Ya hizo su luna El Vegeta Para transformarse Mira Mira Ahí está Se está excitando El Vegeta Cómo Nos Sácatelas Qué changote Pero por qué Sigue hablando Igual Yo me acuerdo Como que en el Como que en la versión Latinoamericana De Dragon Ball Como que me acuerdo Que cuando se hacía Grandote La voz se le hacía Más acá de changote Y aquí Pues sigue hablando Igual Ya ni siquiera Vi cuál era el objetivo Pero creo que tengo Que darle 10 golpes Al mono A diferencia de los Ah ok Esto ya me lo sé Vamos Pégale 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 Ese merito fue Pégale Pégale Ese merito fue Pégale Pégale Ese merito fue Pégale 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 Sí, váyanse Les dijo su papá que se fueran Bueno, el papá de Gohan ¿Qué? ¿Qué no les dijo el papá de Gohan que se fueran? ¡Goku! Estos niños maleducados no te hicieron caso Yo soy testigo de que les dijiste que se fueran Y no se fueron Los tienes muy chiquiados ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me torsiono, manches ¡Qué mala onda! ¡Oh! No me percaté No me percaté de que Se nos estaba acabando la sangre Así que voy a tener que reintentarla otra vez Voy a tener que reintentarla otra vez Y para la próxima Pues tendré que usar una cápsula si es necesario ¿No? Sí, Vegeta, eso ya lo vi Bríncatelo Poder por 10, Vegeta transformadora Derrota al gran simio ¡Ah! Lo tengo que derrotar Yo vi el 10 y pensé que le tenía que dar 10 golpes nada más Bueno, ahora sí Hay que ponernos al tiro Es que ¿saben qué? Me confío No es por justificarme No es por justificarme Pero me confío De que Pues de que antes Tenía suficiente sangre como para aguantar cualquier trancazo ¿No? Entonces es lo que les decía en el primer episodio Uno se desacostumbra Uno se desacostumbra A tomar la precaución de alejarse Porque Pues me acostumbré a A tener muchísima sangre Y poder hacer acá combos chidos Vamos Vamos, 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 vamos Volteen a Vegeta Volteenlo, volteenlo, volteenlo Ya está Lo volteamos Listo Listo Volteamos a Vegeta Ahora sí Déjense venir Goten Ah, no Gohan y Krilin Cuidado Krilin Que no te maten como siempre Cuidado Cuidado Ahora sí Aquí es donde debemos tener cuidado Porque es donde nos mataron la vez pasada No sé qué me hizo la verdad No sé ni siquiera qué me hizo Pero Creo que fue ese golpe El que nos mató Pero creo que hasta teníamos menos sangre Ah Es que mira ya Los francazos Ya se está poniendo Canijo el mono, eh ¿Qué hubo? Vamos, vamos, vamos Ya le falta nada Le falta nada Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó otra vez? No puede ser posible Ese poder No me acordaba que hacía eso El mono No me acordaba que hacía esa plancha Y que con la plancha te mataba Bueno Tercer intento Y ya me enojé Tercer intento Y ya me enojé por Por las dos muertes consecutivas Y dirán ustedes Que loser está perdiendo Sí La verdad sí Me lo merezco Que loser Bueno, ahora sí Vámonos Bueno, ahora sí Vámonos Es que no sé por qué me baja tanta sangre Definitivamente O sea, me baja demasiada sangre este mono Literal Este mono Me baja demasiada sangre Vamos, vamos, vamos Vamos, aléjate Le pegas Te alejas Oh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esa es la plancha que te baja mucha sangre Vamos Vamos, vamos Y creo que ya con esto tiene Ya con esto tuvo Vegeta ¿Con eso tuviste suficiente Vegeta? Ah ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora le tengo que dar más? ¿Por qué ahora le tengo que dar más golpes Y ya con eso se hubiera volteado la vez pasada? ¿O será por el tiempo? Más bien es por el tiempo, ¿no? Creo que tengo que aguantar Cierta cantidad de tiempo Ahí está Listo Se cumplió Vamos muchachos Ahora sí A echarle ganas Antes de que se le recupere la sangre No lo dejen que se recupere No lo dejen que se recupere Ah ¿Qué pasó? Oh ¿Qué pasó? Vamos a curarnos Con esto Y con eso Deberíamos aguantar hasta que Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Estuvo cerca Estuvo cerca Oh Me volvió a bajar sangre Eso no es bueno Para nada Para nada bueno Vamos a ver cuánta sangre le alcanzó a bajar con esto Y ya Con eso tuvo Muérete Vegeta Miren Ahí ya se preparó para hacer la plancha ¿Ya vieron? Se preparó para hacer la plancha Listo Lo dejamos ciego A Vegeta No entiendo por qué me estaba bajando tanta sangre el mono Y de hecho No me acuerdo que me haya matado la primera vez que lo jugué Serán fails que suelen pasar en los juegos Y no es por justificarme Pero Uno se les acostumbra a jugar a la defensiva, ¿no? Me acostumbré a jugar a la ofensiva Pero ya Iremos agarrándole poco a poco Poco a poco iremos agarrándole Aparte creo le bajan la sangre más rápido a Freezer Subes de nivel Obtuviste puntos Subimos a nivel 9 Y volvemos Volvemos Al nido del tiempo Porque hay que irnos a subir de nivel A las misiones secundarias Yo creo que hasta aquí Hasta aquí es el límite Que tengo Porque si se fijaron Ese changote me mató demasiado fácil Entonces Aquí He aquí la importancia De subir de nivel al mono De subir de nivel al mono Así que Nada Vámonos a hacer una misión secundaria Para ver si alcanzamos a subir Al nivel 10 Y hay que subir también Nuestros atributos Ya vimos cuál es la desventaja De nuestro mono La desventaja Principal Es la sangre Entonces vamos a subirle aquí Hasta A ver ¿Cuántos tenía? Tenía 4 Vamos a subirle a 10 Y los otros puntos Los voy a repartir Entre este Entre este Y entre este Así Perfecto Vámonos Nos aumentamos mucho la sangre Y aparte vamos a Hacer misiones secundarias Vamos de este lado Ah Esto ya quedó completado Bueno Vámonos aquí Ataque de ejército saiyan Derrota a Raditz A Nappa Y a Vegeta Dudo Dudo Poderla completar yo solo Pero nada Que se pueda Que no se pueda solucionar Con un poquito de compañía ¿No? Así que Vamos a hacerla conmigo Con este Goku Y Con Con este Picoro Vámonos Vámonos Con ese Picoro Y con ese Goku Para Para ver si podemos Ganar un poquito de experiencia Y a ver si no Terminan matándome Vamos Misión Listo Ah Y también A ver si alcanzamos A obtener el soy el más fuerte De la tierra De pura De pura chiripada A ver si podemos obtener El soy el más fuerte de la tierra Vamos Uno Ah No le dije Se me olvida Que no tengo ráfaga esquí ¿Por qué? ¿Por qué se me olvida? Vamos Ahora Raditz Te toca Te tocó Raditz Ni modo Ni modo Vas Ah ¿Por qué me lo mueven? ¿Por qué me lo mueven? ¿Qué no ven que le estoy pegando? Si le quieren pegar Formense Eso Así me gusta Trabajo en equipo Muchachos Ah ¿Qué hubo? Ah Sí se lo escribe Vamos Para allá De regreso Para abajo ¿Se fijan cómo ya Tenemos un poquito más de sangre? Que Que cuando peleamos con el chango Tal vez Si me hubiera puesto Los puntos de habilidad Esa fue una falla mía Reconozco que fue una falla mía El que se me había olvidado Asignar los puntos de Los puntos de habilidad ¿No? Los atributos al personaje Se me había olvidado Entonces Nada Nada Disculpen Disculpen ustedes Disculpen ustedes Que haya perdido dos veces Contra Contra el chango Vegeta Uno Dos Tres Y da regreso Vamos para acá Ah No lo alcancé A ver A ver mono Ah carajo Creo que me lo iba llevando Vamos 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 Monito 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 Uno Dos Mientras ellos le pegan a Nappa Yo estoy aquí a gusto Dándole a este monito Miren Uh 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 El que sigue ¿Quién sigue? Ya nada más este Ah ya mataron al otro Ah lo acabo de matar yo Oh ¿Qué pasó Nappa? ¿Qué pasó? ¿Qué no reconoces a tu jefe Cuando lo ves? ¿No reconoces a tu patrón Cuando lo ves? ¿O qué pasó? Ah ¿Por qué me lo mueven? ¿Qué no ves? ¿Qué no ven que si yo le doy todo el combo junto? Le bajo más sangre que ustedes Vamos 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 Arriba Abajo ¿Quieres otro Nappa O con ese tuviste Miren Yo los lanzo moraditos Ah pero ya no lanzo muchos Ya no lanzo de a muchos como antes Ah eso Eso si es diferente Miren Pero supongo que baja más sangre que los de los Saiyajin Ya no lanzaré tantos como antes Pero supongo que ahora bajo más sangre con uno Aunque solo lance uno Vamos Vamos Ya casi Ya casi Y con cuidado porque después de este sigue Vegeta y está más canijo Oh ¿Qué pasó? Uno Oh ¿Qué pasó? Les digo que me lo mueven Le estoy pegando Y estos mensos me lo mueven Oh que la chistosa A ver A ver Napita Oye si tiene buena guanta el Nappa Uh 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 Arriba Y abajo Ah por Me lo entretienen estos cuates Vamos para allá Listo Chupó faros el Nappa Eso te pasa por pelón Nappa Ahora vámonos para allá Y Este Yamcha debería curarme la sangre Para poder aguantar la tranquila con Vegeta ahora Cúrame Yamcha Yamcha Cúrame Te lo ordeno Soy tu superior Dame 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 Ahora sí Vámonos para acá Uh Teletransporte feroz y poderoso A tierras desconocidas Ahora Vegeta Vegeta el Chaparro Vámonos Dos 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 Ah ¿Por qué me lo mueven? Vas De regreso No le bajo casi nada De sangre Les digo que me acostumbro Me acostumbré a que De tres Trancasos ya los estaba matando Antes y ahora no Ahora les tengo que meter una buena tranquila Para poderlos matar Mueres Mira Me lo volvieron a mover a Vegeta No creo que ahora sí se lo di toda Es que ya no le bajo tanto sangre como antes Ya me desacostumbro Esa barrita de sangre tendría que bajar rápido Pero no baja rápido Porque no soy fuerte Porque no soy fuerte Lo reconozco No soy fuerte Vámonos Uno Dos Ah Vegeta Chihuahuas contigo Esos combos los hago yo Vegeta No te toca a ti hacer eso Me toca a mí Eso Distráiganlo Oh Distráiganlo Uh Uh Podercito Mira Podercito Como si fuera un gargajo Nada más Como si fuera un gargajo Ahí lo entertuvo Goku Bueno Lo agarró bien el Goku Perfecto Vamos para allá Perfecto Excelente muchachos Excelente Vamos bien Vamos bien No me hace ni cosquillas tu cañoncito ¿Sabes? Se le activó el almaceta a alguien A mí no Porque yo no tengo Por eso a mí no se me activa el almaceta Uh 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 Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Péguenle 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 Como si fuera piñata Péguenle Entre todos Entre todos Uh Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Listo Obtuviste equipo Se terminó esto Despejado No nos dieron Supongo Que no nos dieron El soy el más fuerte de la tierra Así es No nos lo dieron Pero Pues nada Nada Tampoco subimos de nivel No Seguimos siendo nivel 9 No alcanzamos a subir de nivel Pero ya completamos otra de las visiones secundarias Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Yo sé Que esta vez los decepcioné Yo sé que esta vez los decepcioné Porque morí cruelmente Un par de veces Pero Yo estoy seguro Que eso No volverá a pasar Porque esta vez No se me va a olvidar Asignar los atributos De hecho Ya los asigné Sí No se me va a olvidar Asignar los atributos Al personaje Y seguiremos El protocolo de siempre Yo espero que les haya gustado Si les gustó Denle like En la parte de abajo Si no les gustó Pues También denle like Y dejen su comentario En la parte de abajo Y yo me despido Nos vemos en la próxima Chao